Bienvenidos a nuestro canal Salud y Belleza. Si aún no te has suscrito te recomendamos hacerlo ya que cada día estaremos subiendo un nuevo video con información de mucho valor. En este video hablaremos de cómo eliminar el sarro en tan solo 5 minutos. Quédate hasta el final ya que te daremos dos recomendaciones muy fáciles de hacer. El sarro consiste en la solidificación de la película de bacterias que recubre los dientes y parte de las encías, la cual termina por tener una coloración amarillenta dejando la sonrisa con un aspecto poco estético. Aunque la mejor forma de combatir el sarro es mantener una buena higiene bucal que permita reducir de forma diaria la acumulación de bacterias y, por consecuencia, la formación de sarro. También existen algunas técnicas caseras que pueden ayudarte a eliminar este sarro cuando ya está presente en los dientes. Sin embargo, quitar el sarro en casa no debe ser una práctica frecuente, ya que puede terminar por realizarse de forma errónea y perjudicar la salud bucal. Por lo que lo más indicado es acudir al odontólogo para realizar una destartarización, conocida popularmente como limpieza de los dientes. A continuación te dejamos dos recomendaciones para eliminar el sarro de forma natural. 1. Limpieza con bicarbonato de sodio. Es tal vez la forma más común para limpiar y blanquear los dientes. De hecho, de acuerdo a algunos estudios, el bicarbonato de sodio puede ayudar a combatir el sarro, ya que logra penetrar la placa bacteriana y aumentar el pH, impidiendo que se solidifique. Sin embargo, aunque haya efectos que prometan buenos resultados, algunos investigadores defienden la idea de que el uso continuo de bicarbonato, especialmente en dosis elevadas, puede aumentar la porosidad del diente, dejándolo más sensible. Lo ideal es utilizar esta técnica bajo la orientación del dentista. Colocar un pedazo de pasta de dientes en el cepillo, esparcir un poco de bicarbonato y posteriormente cepillarse los dientes, normalmente durante dos minutos. Al final, enjuagarse la boca con agua. Esta técnica puede realizarse de dos a tres veces a la semana, durante dos semanas o de acuerdo a la orientación del dentista. 2. Enjuague con aceite de coco. Otra forma de eliminar el sarro de forma natural y que tiene buenos resultados, según algunos estudios, es el uso de aceite de coco. Esto debido a que al parecer el aceite elimina una gran parte de las bacterias presentes en la boca, impidiendo la formación de sarro. Además, cuando se utiliza al menos una vez al día, durante 30 días, puede blanquear los dientes. Colocar una cucharada de aceite en la boca y enjuagarse durante 5 a 10 minutos, 1 a 2 veces al día. Al final, escupir el aceite a la basura, posteriormente enjuagarse la boca con agua. Se recomienda evitar escupir el aceite al lavabo, ya que, a lo largo del tiempo, puede ir tapando el desagüe. Es normal que al inicio sea difícil enjuagarse durante varios minutos seguidos, por lo que lo ideal es comenzar con pocos minutos e ir aumentando el tiempo gradualmente. Si te gustaron estas recomendaciones para eliminar el sarro, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. También si puedes ayudarnos a dar me gusta, comentar y compartir. Te lo sabremos agradecer. Hasta pronto, y nos vemos en un próximo vídeo.